Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Yo soy Katerina León y bienvenidos a mi canal. Como dice el título del video, hoy les traigo un video review sobre algunas extensiones que yo tengo instaladas y que me han seguido pagando, al igual que unas páginas rusas, y el navegador Brave. Sé que muchas personas me han estado escribiendo en los comentarios sobre este navegador, si es que paga o no paga. Y bueno, aquí yo les voy a mostrar mis pruebas de pago y qué vamos a hacer con esos tokens BOTS. Así que a continuación, vamos a empezar. Vamos a empezar con estos dos BOTS que hace tiempo hice video de ellos. Y bueno, aquí como ven, dice DogeClipBot, es uno de los BOTS que aún sigue pagando lo que es la monedita, la criptomoneda Dogecoin, ¿no? Como ven aquí, estamos en Telegram. Yo voy a ver el historial para que ustedes vean cuántas veces yo he cobrado de aquí. No han sido muchas, porque en realidad a veces yo me olvido de usar Telegram, simplemente lo tengo ahí y no reviso nada. Y todo lo que he ganado aquí, que se me va generando automáticamente, es por los referidos. Así que si tú quieres saber un poco más de cómo funciona, pues te dejaré aquí abajito el link del video explicativo. Entonces, yo quiero ver si es que tengo aquí saldo para cobrar. Y pues bueno, sí, tengo 35.32 Doge para retirar. Copio mi dirección de la billetera de CoinPayment, que es allí donde yo almaceno mis Dogecoins. La pego allí. Y bueno, voy a ingresar la cantidad. En este caso quiero retirarlo todo. Todo lo que tengo ahí en Dogecoin. Y es así, es así muy fácil, simplemente confirmaríamos y ya estaría realizado mi depósito. Bueno, sé que si ustedes son nuevos no me van a entender mucho, por eso les digo, abajo les dejo el link del video que hice hace tiempo. Y como ven aquí mi balance, pues ya quedo de cero. Y si recuerdan, esta página simplemente funciona así, es muy sencillo. Entonces, nosotros vamos al menú y le vamos a dar clic en Visit Sitios. Cuando ustedes le den clic allí, les va a aparecer esto de aquí y ustedes le van a dar clic en View. Una vez que ustedes le hayan dado clic allí, pues van a esperar los ciertos segundos que les pide esa tarea. Se les va a abrir en el navegador otra pestañita. Una vez que haya pasado eso, pues a ustedes se les van a acreditar la cantidad de Doge que esa publicidad ha estado pagando. Y así sucesivamente se van almacenando nuestras monedas de Dogecoin. Y bueno, también tenemos a LTC ClipBot. Un bot muy parecido al anterior ya que se realiza exactamente lo mismo para ganar esta criptomoneda. Ven que aquí he hecho el último retiro el 9 de enero del 2019. Al igual que el anterior, pues yo estas monedas las almaceno en mi billetera de CoinPayments. Y bueno, si me han llegado los pagos sin ningún problema. Ahora voy a hacer el otro retiro que tengo aquí, un saldito. Eso lo voy a retirar a mi dirección de la billetera. Entonces aquí coloco lo que es la dirección. Ven que el mínimo de retiro es 0.004. Para las personas nuevas, pues es simplemente el proceso anterior. Visitar sitios y de esa manera ustedes irán ganando esta criptomoneda. Bueno, entonces pegué mi dirección de Litecoin y así mismo como el anterior, pues coloco el valor que yo voy a cobrar. En este caso es el que me muestra aquí. Lo pego y eso es lo que me va a llegar a mi billetera de CoinPayments. Y bueno, personalmente yo recomiendo estos 10 bots. Porque si tú tienes muchos referidos, en realidad no haces absolutamente nada. Y las visitas son de pocos segundos. Y lo más importante es que si siguen pagando. Así que está muy recomendado. Si ustedes desean, pues se pueden registrar y pueden ir ganando estas criptomonas. Ahora, vamos con Brave. Si los que me siguen, hace tiempito hice un video sobre este navegador. Que ustedes por instalarlo y confirmar, ganarían lo que es los token BAT. Bueno, yo aquí como ustedes pueden ver, tengo 35 tokens. Y esto me equivale a 4 dólares y más. Ahora, yo quiero saber cuántas personas han descargado este navegador desde mi link. Y bueno, me voy a la dirección de Publisher. Ustedes saben que ahí tienen que colocar ustedes el correo. Y les va a llegar una confirmación al correo que pusieron allí. Y los llevará directamente a la interfaz principal. Donde ustedes van a ver cuántos tokens BAT tienen disponibles en este momento. Yo tengo 0 porque el pago que me hicieron del mes de enero fue hace poquitos días. Como pueden ver aquí, ya estoy en la billetera a donde se me almacenan estos tokens. Y tengo más de 225 tokens. Entonces, yo quiero ver en qué fecha me han depositado, cuántas transacciones han sido. Le doy click allí en esa tarjetita y me voy a actividad. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay 3 transacciones. Dos de hace 3 días y bueno, una desde hace un mes. Ahora, ustedes me dirán, pero ahora qué hacemos con esos token BAT? Bueno, en mi caso lo que yo hice es pasarlos de token BAT, yo los voy a pasar a Bitcoin. Ya que esta billetera de Upload, que también hay abajito, les dejaré el link. Pues me permite intercambiarla en las tarjetas que ofrece. Por ejemplo, mis token BAT, si nos vamos a utilizar fondos, yo aquí, miren, hay varias opciones. Dice que lo pueden transferir a esta cuenta bancaria. Pero en mi caso, pues yo lo quiero transferir, intercambiar entre otra de las tarjetas que tengo allí. Una vez que le damos click, se nos despliega varias opciones. Y pues yo escojo la de BTC Card. Y bueno, allí ustedes pueden colocar el monto que deseen hacer el intercambio. En este caso yo quiero que sea todo. Por ello, marco la casilla que está allá abajo. Y bueno, ven aquí que ya me sale cuánto me van a dar en BTC. Lo que equivale a eso. Y lo doy en confirmar. Y ya es muy sencillo, simplemente siguen los pasos que están viendo allí. Y como pueden ver, mis token BAT quedaron en cero. Regreso al panel principal y pueden ver que todo se me ha pasado a BTC en esa cantidad. Y bueno señores, eso sería todo por esta parte de acá. Si ustedes quieren saber un poco más de cómo funciona, cómo instalar. Porque sé que esto que les he dicho es muy breve y tal vez no me entiendan. Abajito les dejo el link. Ahora sí, lo que más me gusta de esto, porque absolutamente ustedes no hacen nada. Simplemente instalando estas extensiones, como pueden ver aquí de TehaceFast. La pueden descargar para todos estos navegadores. Y es muy sencillo, simplemente la descargan y la van a activar. En su navegador. Y les va a salir publicidades cortitas de 15 segundos, 10 segundos. Y ahí ustedes van a ir ganando fricciones de rublos. El mínimo de retiro de esta página es de 1 rublo. Y ya les voy a mostrar aquí la cantidad que yo he ganado con esta extensión. Sin hacer absolutamente nada. Ven allí, tengo 0.48 de rublos hasta el momento. Y bueno, no hacen nada. Así que esto es lo que les gusta. Rublos fácil, gratis y rápido. Otra extensión. Esta en cambio vamos a ganar centavos de dólar. Es Sustel.div. Asimismo, ustedes la instalan. Ah, algo nuevo que tiene esta extensión. Es que hace tiempo en el video que les hice no salía. Que ustedes pueden ver, reproducir, darle click allí donde dice empezar a ver. Y por 10 segundos de visitar una página ustedes ganarán la cantidad que está allí. Y bueno, asimismo como ven la barra que está allá abajo que sale publicidad es de Sustel.div. Y yo no hago absolutamente nada. Simplemente dejo que navego, navego por las páginas que yo quiera. Y se me van cargando, se me van cargando todas estas publicidades y voy ganando. Y en retirar historia, pues ustedes pueden ver aquí que yo tengo varios pagos que ya me han hecho. De 4, 6, 2 centavos, 3 centavos. El mínimo de retiro aquí es de 3 centavos. Pero te cobran un centavo por cada transacción. Entonces yo les recomiendo que dejen, que se acumulen lo más posible para que así les cobren solamente un centavo. Bueno, esta es una página rusa que la verdad es muy buena. Muy buena porque asimismo si tú tienes referidos, tú ganas sin hacer nada. Como ven aquí, solo por visitar sitios tú vas a ganar cierta cantidad en rubros. Es muy fácil, también esperarán ciertos segundos y bueno, ya se les va acreditando lo que son los Vs que ven aquí. Eso se les carga cada que ustedes vean un sitio web. ¿Y cómo se convierten en rubros? Pues bueno, esto de aquí vamos nosotros a vender estos Vs. Y nos va a calcular el precio del rubro que esté en el día. Por ejemplo, aquí está a 15 y voy a ganar 1.20 si alguien me compra esos Vs. Y ustedes dirán, ¿pero para qué los van a comprar? Pues aquí mismo ustedes pueden anunciar por medio de estos Vs, ¿no? Entonces tú los compras, tú con esos Vs vas a anunciar las páginas que quieras. Este es el servicio que te ofrecen. Bueno, y aquí como pueden ver he ganado esta cantidad de rubros. Es muy fácil, muy fácil de manejar. Y pues sí, sigue pagando que eso es lo más importante y es el objetivo que quería mostrarles en este video. Ahora estamos en mi cuenta Payen y como ven aquí tengo varias transacciones. Vamos a abrir esta por ejemplo. Esta de aquí es de TeacelFast. Me ha pagado el 30 de Enero. Y vamos a mostrar otra de esta de aquí de 0.4 centavos. Que me ha pagado surfe.v Y bueno señores, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que si no me han entendido, por favor, abajito revisen todos los links que les dejo. Para que ustedes se vayan al video que corresponda de cada tema. Allí les explico mejor. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle un like y nos vemos en un próximo video. Bye. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle un like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!